foto le digo abrir le decimos ok y ahí está la foto para empezar la voy a duplicar con control j y voy a colocar acá en la primer foto clic derecho justo acá en el ojo para colorear en color rojo que significa que va esta fotografía no la voy a tocar para nada le damos doble clic acá le decimos original y la siguiente foto que va a decir en color verde que es la que voy a editar editada ahora la foto original la voy a ocultar porque así puedo ver el antes y el después recordar que también en la fotografía la vamos al control 0 para que se agrande con el lienzo luego en la foto número 2 que está acá que es la foto editada vamos a empezar a hacer algunos ajustes nos piden que esta fotografía la cara de ella se vea un poco más los focos pasan a ser colores azules y que todo el tono sea azul como celeste y que se le ven las luces para esto vamos a necesitar una herramienta especial que se llama filtro acá en la barra menú filtro camara round le damos un clic izquierdo esperamos y nos salta esto una vez que estamos acá en filtro camara round vamos a ir acá donde dice básicos si a ti te aparece ya abierto solamente tenemos que subir acá le damos clic al filtro dice básico y lo cerramos si es la primera vez que te aparece esta interfaz solo dale donde dice skate porque aparece que te va a pedir una actualización pero no es necesario actualizarlo solo en el teclado dale skate y ya te va a desaparecer un cuadro de acá como tipo anuncio y podemos seguir editando vamos acá a abrir aquí donde dice básico y vamos a empezar a leer todos estos parámetros tienes que escribir lo mismo que yo me voy a ir acá donde dice exposición porque las temperaturas las voy a tocar de último donde dice exposición si te fijas cuando muevo la aguja hacia la izquierda se pone más oscura la imagen y si muevo hacia la derecha se hace más clara así que yo voy a colocar acá con mucha delicadeza 0.65 en contraste voy a dejarle más 38 en iluminaciones le voy a dejar en sombras le voy a dejar más 63 en blancos le voy a decir más 18 en negros le voy a decir más 13 las texturas me sirven a mí para hacer que la piel se vea más lisa si lo llevo hacia la izquierda se ve todo más liso o de fantasía y si lo llevo hacia la derecha se ve la piel con más arrugas o con una textura sobreexpuesta así que esta la voy a poner un solo un poco un menos 10 posiblemente acá menos 10 en textura para que sea más suave la piel de ella en claridad más 21 borrar neblina intensidad menos 10 intensidad intensidad más 32 y saturación la vamos a dejar en menos 15 así es como te tiene que quedar con estos ajustes la primer parte de básicos lo voy a cerrar por el momento y acá te vas a dar cuenta que hay varias carpetas de los filtros camara raw entonces acá si le doy al ojo niega los cambios que le he hecho así que hoy vamos con la parte donde dice dividir tonos que es esta una vez terminando de ajustar estos parámetros con estos valores podemos cerrar dividir tonos vamos a ir ahora donde dice mezclador de colores que es esta parte de acá abrimos y nos damos que acá dice tono, saturación, iluminancia primero voy a ir a donde dice tonos y voy a dejar los valores de esta forma una vez terminando acá nos pasamos acá donde dice saturación recuerden dar pausa el vídeo para poder ver los valores con detenimiento vamos aquí a donde dice saturación y los valores deben de quedar así una vez terminando acá pasamos a donde dice luminosidad o luminancia y los valores deben de quedar así una vez terminamos todos estos valores cierro mezclador de color y me voy a ir donde dice calibración que es esta última parte de acá abajo abro acá el filtro y los valores deben de quedar así ahora ya podemos cerrar calibración y nos vamos a ir a esta parte de herramientas que nos trae filtros que hemos agarrado y vamos a dar justamente clic acá donde dice filtro radial entre paréntesis J damos un clic y ahora acá con el mouse arrastramos a la parte izquierda y puedo crear un círculo con clic izquierdo sostenido me deja como un círculo y ahora cuando suelto si me coloco en la parte de en medio y doy clic izquierdo sostenido puedo jalar el círculo y hacer el óvalo un poco más grande a forma de que el círculo encierre la cabezadilla porque es lo que quiero crear por dentro una luminosidad así ahora me voy a ir acá donde dice exposición y le voy a decir 0.35 y sombras le voy a decir más 38 ahora si no vemos el cambio yo le puedo decir acá invertir y nos damos cuenta que aquí ahora deja negro y alrededor está blanco y si le doy invertir de nuevo nos damos cuenta que ahora afuera está oscuro y la cara está más blanca ahora vamos a regresar a los parámetros iniciales como regresamos al menú donde estaba básico calibración y todo lo demás vamos a ir acá arriba en las herramientas acá donde dice editar entre paréntesis E en esta herramienta damos un clic izquierdo ahora regresamos acá y por último voy a regresar a básicos y como dije voy a tocar temperaturas en último lugar ahora temperaturas en azules y amarillos voy a tocar hacia menos 53 y por último el matiz lo voy a dejar en menos 35 y acá hemos terminado la edición para ver un antes y después acá en filtros camera around puedo ir a este botón de acá que se llama alternar entrevistas antes y después que sería esta cajita damos un clic izquierdo justo acá y puedo ver el antes y el después como estaba la fotografía antes y el después para volver a la visión de antigua vamos a dar otro clic por acá y puedo ver la mitad damos otro clic nos presenta la fotografía de diferentes maneras y acá ya hemos vuelto la visión principal para aceptar los cambios solo le damos acá donde dice aceptar y ya está montado el efecto siguiendo en la clase número 7 vamos a entrar acá a la carpeta doble clic y ahora vamos a entrar acá a esta carpeta que se llama filtros profesionales entramos y se van a dar cuenta que tengo acá donde dice carpeta acciones looks pretzel overlay gratis y fotos para prueba ahora le puedo enseñar que son las acciones que son los archivos looks y que son los pretzel que son para efectos de retoque fotográfico profesional bien vamos a entrar a photoshop y en esta ocasión voy a empezar a abrir las fotografías sin lienzo simplemente para ver que veamos el retoque fotográfico de alto nivel le doy archivo abrir y vean me mandan un solo a la clase 7 voy a filtros profesionales y vamos a abrir la primera carpeta así que pueden ir anotando a continuación que son las acciones las acciones son unos archivos que me decoran una fotografía como por decir algo los filtros de instagram pero estos son de alto nivel vamos a entrar acá a acciones y acá tengo dos fotografías y dos acciones que voy a aplicar una en cada una y voy a enseñar como se instalan vamos a elegir esta fotografía vean una chica sentada en unos arbustos se llama cyan and blue le damos a abrir le damos ok y ahí está le voy a dar control 0 para expandir un poco más y ahora voy a quitar el candado y vamos a aplicar las acciones a continuación para aplicar las acciones e instalarlas vamos a ir acá barra de menú ventana y acá dice acciones le damos clic donde dice acciones y acá por ejemplo yo ya tengo algunas carpetas ustedes muy probablemente también tengan algunas carpetas que les recomiendo yo por cuestión de orden váyanse acá donde dice barra de menú hamburguesa que es esta parada le dan clic izquierdo y acá van a buscar una opción que se llama borrar todas las acciones den clic donde dice borrar todas las acciones que es justo acá y le decimos ok y todas han sido borradas ahora vamos a instalar las acciones vamos a ir otra vez a barra de menú hamburguesa damos clic y acá decimos buscamos la opción que se llama cargar acciones justo acá damos un clic izquierdo nos lleva justamente donde tenemos nuestras acciones para que me entiendan es en la clase 7 filtros profesionales en la carpeta de acciones y voy a ocupar la que se llama cyan and blue que es igual como se llama nuestro archivo cyan and blue le decimos cargar y acá nos aparece una pequeña carpeta donde tenemos que darle clic al filtro justo acá damos un clic y ahora vamos a dar un clic en la situación de capa donde dice check here and start damos un clic así y luego una vez que esta ya esté marcada vamos a darle play justo acá donde aparece un botón en forma de play damos un clic izquierdo esperamos que cargue y ya está la decoración acá nos aparece como otra capa con un color celeste si lo de ocultar ahí está la diferencia y esta es la primera acción para que esta acción se cumpla es que nosotros podemos ir a tomar la fotografía a un parque a un bosque y podemos decirle al cliente que le podemos decorar la fotografía de una forma especial con tono aqua sin embargo imaginémonos por un momento que el cliente nos pide que le decoremos el color de un tono diferente bien por ejemplo yo a esta primer foto le puedo crear una máscara de capa como justo en este botón le damos un clic que es la máscara de capa y acá aparece nuestra hoja a partir de acá puedo ir a herramienta borrador y voy a elegir borrador acá en la barra de estado un poco más grande borrador y voy a elegir el difuso para que se mezclen los dos colores damos un clic y vean como los dos colores ya se van mezclando vean ahí está ahora vamos a colocar otro color justo en estos lugares imaginémonos por un momento que no quieren verde y no quieren azul sino que quieren como un tono rojizo o un efecto que se le conoce como efecto orange en photoshop vamos a ir acá a color uniforme o a rellenos decimos color uniforme voy a colocar como un rojizo por acá y le digo ok ahora este color uniforme que está encima de todas las capas le digo crear máscara de corte es decir clic derecho y crear máscara de recorte posteriormente a eso a este color en la clase anterior de la nave espacial de la vaca vimos que podemos ocupar teclas de fusión para cosas interesantes en esta ocasión lo voy a tener que ocupar abro el filtro justo acá damos un clic y voy a elegir una opción que se llama tono también podría elegir color pero en esta ocasión me sale mejor tono ahora nos damos cuenta que cambió justo el color donde está lo celeste ahora por ejemplo voy a ir acá a zona de máscara de capa y voy a decirle negro de frente para que vuelva el color rojo vean justo donde había borrado lo celeste voy a marcar todo sin problema y nos damos cuenta que la chica tiene como también colores rojizos imaginémonos por un momento que nos dicen no 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 yo creo que la chica mantenga el mismo color en esta ocasión que podemos hacer fácil vamos a blanco de frente y marcamos justo esta capa y acá vamos a colocar el color vean como va cambiando y así obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado con acercarnos bastante el pincel acá yo tendría que estar reduciendo el pincel con mucho cuidado ya para que no se despinten las hojas también podemos ocupar unas estrategias que es ir a herramienta lazo y marcar solamente lo que queremos nosotros que se coloree o que se despinte en este caso voy a ir a borrador blanco de frente y le digo que yo quiero que vuelva solo esto y que no se pase y que no toque las hojas ahí está control D y así obviamente ustedes pueden ir tomando su tiempo para hacer esta forma de colorear pero lo importante no solamente es eso sino que imaginémonos acá regreso acá a color uniforme doy doble clip y vean como voy a cambiar todos los colores ahora vean como los colores van cambiando según a conveniencia del cliente que puede querer vean las hojas van cambiando pero el sujeto no cambia así que no lo está tocando ¿por qué no lo toca? porque tiene una máscara de capa que lo estamos borrando acá obviamente el borrar esto tiene un costo de bastante tiempo podemos llegar a tardar hasta 30 minutos en borrar justamente el cabello los zapatos y todo eso pero va a valer la pena al final yo aquí lo hice muy rápido pero ustedes pueden tomarse su tiempo vean le decimos ok y ya tenemos básicamente la primera acción ahora metamos la otra acción voy acá a darle cerrar le digo que no y ahora le digo archivo abrir y vamos con la siguiente foto de las carpetas acciones vamos con esta le decimos abrir le decimos ok damos control cero y ahora vamos a ir a colocar otra acción voy a dar acá aquí está el candado vamos ahora a si no les se les oculta esto recuerden que la acción es activa en ventana acciones o al más f9 damos un clic vamos a la barra de menú hamburguesa y le digo cargar acciones justo acá y vamos a colocar que se llama pink and blue le vamos a cargar a este botón y aquí me aparece ya la otra carpeta vamos a abrir el filtro justo en la flecha luego vamos a dar un clic donde dice clic here start y luego vamos a darle play a continuación me sale una pequeña advertencia yo solamente le voy a decir continuar y ahí estamos si se fijan los colores son muy diferentes a los que veíamos al principio acá puedo cerrar el grupo y vean lo interesante que tiene esto es que hay dos acciones en una por ejemplo si oculto esta sale un tono y si oculto esta otra sale otro tono totalmente diferente y si oculto totalmente todas estas dos pues es la foto original sin embargo lo voy a dejar así y quiero que veamos algo por ejemplo si yo marco acá en la máscara porque cada una de estas me deja una máscara de capa y esto me suena muy interesante porque significa que yo puedo marcar esta máscara de capa y en mi borrador difuso siempre porque quiero que los colores se mezclen y blanco de frente para borrar justo acá vean y puedo ocultar esta capa vean por ejemplo quiero ver podría vamos a hacerlo al revés control z ahí estamos y voy a borrar justo acá vamos a ver ahí está vean como los colores son diferentes de este lado del piso mientras que los de arriba son otros totalmente diferentes también puedo hacerlo al revés por ejemplo control z ahora y ahora marco esta y arriba en la rueda de la fortuna le pongo otro tono de color vean podemos hacer todas las combinaciones que queramos con borrador difuso y en la máscara de capa junto con las acciones ustedes pueden hacer las combinaciones que a ustedes más les agraden bien este es el tema de las acciones las acciones normalmente son con formato ATN y ustedes pueden ir a buscar muchos más en youtube en páginas oficiales de adobe photoshop pero yo les estoy regalando ya algunas acciones en la carpeta clase 7 para que las puedan aprovechar vamos a darle cerrar le digo que no quiero guardar cambios vamos a archivo abrir y estas son las acciones pasamos a la carpeta filtros profesionales y ya tocamos el tema de las acciones ya sabemos como se instala y sabemos que son formatos ATN ya aquí está el marco 1 y acá me salen que son formatos ATN bien vamos ahora a hablar de los looks para esto para empezar a colocar los looks voy a necesitar yo las fotos de prueba que es esta carpeta que es la carpeta 5 abro y voy a ocupar esta foto de esta ciudad vamos a darle a abrir y ok doy control 0 voy a hacer ya las acciones doy clic acá y ahora voy fácilmente a darle control J porque los looks normalmente funcionan con una foto editada y la otra no esta va a ser la que vamos a editar y esta es la que va a ir quedando por defecto a esta foto la vamos a aplicar los looks ¿cómo se aplican? primero los looks hay que encontrarlos justo acá donde están los ajustes acá en los ajustes hay algo que se llama consulta de color que está justo acá en los ajustes damos un clic izquierdo justo acá donde dice consulta de colores y acá vamos a detectar que dice archivos looks le damos acá el filtro que dice cargar 3 y todos estos que está por defecto en fotos son looks veamos que pasa cuando yo elijo alguno de estos el color de la fotografía podemos notar que empieza a cambiar pero estos looks básicamente son muy básicos por lo que vamos a ir justo a esta opción de acá donde dice cargar 3D looks si le doy clic justo acá me va a aparecer la caja de windows tratando de buscar donde están los looks vamos a nuestra carpeta clase 7 filtros profesionales y acá en la carpeta 2 que dice looks van a encontrarse con 3 carpetas que les estoy regalando por ejemplo la primera dice top 25 looks y vean vamos a dar clic acá cargar y ahí está vean como cambió bruscamente los looks como son también me dejan recuerden que dejo una máscara de capa para que me puede servir esto para borrador blanco de frente y ven podemos hacer combinaciones de colores idéntico que en las acciones ahora vamos a colocar otro archivo looks vamos a a colocar otro encima de este le damos acá a clic cargar looks y puedo colocar otro que dice aquí hard looks puedo ocupar este que se llama frío y hielo digo cargar ahí está se pone más congelado en la parte de acá arriba ya y si lo quiero aplicar también acá abajo le digo borrador negrado de frente y vean acá está todo más frío ahí está y estos son los archivos looks básicamente yo les estoy regalando bastante en las carpetas por ejemplo si entro acá a las carpetas archivos looks nos damos cuenta que acá hay más de 28 elementos acá en las carpetas looks hay otros 7 elementos y acá estoy regalando muchos más por ejemplo si entro acá vean estoy regalando 30 elementos acá de archivos looks entramos acá otros 30 y si entramos acá tenemos 2 especiales por acá así que todos estos recursos se los estoy regalando para que los usen ustedes para sus fotografías y retoque fotográfico para que tengan una muy buena presentación vamos a regresamos a photoshop le doy cerrar acá y ya tocamos el tema de los looks vamos con el tema de los plexes que son más complejos vamos a ir a archivo abrir y vamos a ocupar siempre en nuestra carpeta 5 fotos para prueba elijamos esta foto que se llama cinematic HSV le damos a abrir le damos ok y ahora control 0 y ahora quito el candado lo que voy a hacer con esta fotografía es aplicar uno de los plexes fuertes los plexes en este caso regreso a la carpeta los plexes son estos que están acá si doy doble clip aquí están los plexes estos archivos y cada uno de estos archivos tiene nombres según la fotografía de prueba para que no se me vayan a confundir por ejemplo este se llama cinematic HSV vayan ahora lo que vamos a hacer es ir a filtros acá en la barra de menú filtro filtro cámara raw y luego acá en vez de empezar a cambiar todos estos parámetros que nos damos cuenta en la fotografía primera que hicimos de esta clase que hay que mover muchos parámetros podemos colocar alguna plantilla ya hecha que eso se le conoce en prexel vamos acá a los tres puntitos un clic izquierdo le digo cargar ajustes y luego me manda directamente donde están los prexel recordemos que está en la carpeta clase 7 filtros profesionales y acá donde dice prexel voy a elegir la que se llama film cinematic recuerden que este prexel es tiene el mismo nombre de la fotografía que aquí arriba nos dice cinematic así que para que no se me hagan confundir le decimos abrir y vean el cambio que tiene tan brusco si no lo pueden percibir le vamos a dar acá a cuadro y vean el cambio es brutal básicamente este prexel se ocupa más que todo en la gastronomía de café para que se vean las maderas más húmedas para que el café en los granos se vea un poco con un color café madera un poco más claro y este más que todo aplica para fotografías donde la luz es muy alta es decir hay mucha exposición este prexel queda bastante bien para aceptar el cambio le decimos acá aceptar y ya va a empezar a decorar ahí está sin embargo quiero tocar además de esto que son los prexel quiero tocar los overlay el tema de overlay ya lo vimos un momento en la parte de la clase de la nave espacial pero aquí voy a volver a tocarlos vamos a ir acá archivo colocamiento incrustado voy a ir a mi clase la carpeta de clase 7 filtros profesionales y acá dice overlay gratis acá yo le estoy hablando más de 200 overlay vamos a colocar el que se llama 155 que es este vamos a decir colocar lo voy a extender justo por acá así y ahora le digo check y este overlay que está encima de la fotografía vamos a ir a las teclas de fusión y voy a elegir la que se llama trama ahora si a ti te molesta estas luces básicamente la que le queda en el cabello y la que le es borrar te recomiendo darle acá máscara de capa borrador blanco de frente vamos a borrar un poco más pequeño pero antes de borrar si tú borras así se ve muy evidente que aquí haya borrado control z lo que yo te recomiendo es bajarle acá la opacidad bastante a un 50% por ejemplo y damos un clip otro clip más suave y ahí está ya no es tan perceptible que haya borrado ahora vamos a colocar otro overlay archivo colocamiento incrustado y voy a elegir el de las plumas que sería básicamente el de voy a colocar este uno entre paréntesis 30 le decimos colocar lo voy a extender un poco más acá así y le decimos check y acá le voy a decir opción trama si te molesta como digo esta pluma de acá vamos a ir a máscara de capa borrador blanco de frente pero bájenmelo un poquito de la opacidad 50 para no ser tan evidente que estamos borrando acá ahí está y aquí tenemos un overlay de luces con unas plumas y se ve bastante elegante hoy la foto donde hemos agregado un prexel hemos agregado dos overlays y se ve bastante interesante bien pasemos ya ahora a los últimos prexel vamos a darle acá cerrar le decimos que no vamos a ir a archivo abrir y voy a usar cada una de las fotografías de prueba voy a ir con este mice of color effect así que el prexel que voy a ir a buscar va a ser mice of color effect le decimos abrir le decimos ok control 0 le digo acá quitar candado y ahora vamos a ir a filtro filtro acá me he agarrado me voy acá a los tres puntitos le digo cargar ajustes y me voy acá donde dice mice of color effect y me voy a decirle abrir y la fotografía cambia su tinte vamos a ver antes y el después justo acá con este botón vean el cambio es brutal así que le decimos aceptar y vamos a ir viendo el cambio acá ahí está vamos a ver el otro efecto que es bastante interesante vamos a ir a abrir y este básicamente es uno de vintage algo antiguo por ejemplo esta fotografía donde se tomó en el campo pero la vamos a hacer con un tono naranja un tipo antiguo esta fotografía se llama outdoor entonces le damos a filtro filtro cámara around vamos a tres puntitos cargar ajustes y vamos a ir a buscar outdoor acá está outdoor le decimos abrir y vean la fotografía parece antiguo ahora como casi pintura le decimos aceptar obviamente como este es un efecto algo pesadito tarda un poco más en cargar pero aquí está ahora le damos cerrar le decimos que no y va a decir archivo abrir y voy a colocar uno de los potentes que sería básicamente en caso que nosotros queramos como tenemos una fotografía bastante oscura pero que al fondo tenemos como algunos brillos así como esta le decimos ok control 0 ahora le debo cartar candado resulta que acá imagínate que aquí bajo la llanta se ve como un color grisáceo pero aquí hay colores azules no los vemos pero ahí está también acá quisiéramos que esto esté más azul y que la idea se vea un poco más la fotografía está muy oscura vamos a ir a filtro filtro cámara y esta fotografía se llama random así que vamos a ir a buscar el prexel random vamos a tres puntos cargar ajustes y acá está random el prexel que se llama random le decimos abrir y ahí está sin embargo mira acá aparece más celeste la parte de acá abajo sin embargo este ya se ve muy rojiza así que voy a entrar a básico acá si te fijas podemos reeditar le voy a quitar la intensidad para mira ya ella se ve con menos intensidad el color de la piel se ve más natural porque está demasiado rojiza y hoy le digo aceptar y ahí ha quedado bien bastante bastante una calidad bastante óptima este espacio básicamente se ocupa mucho para fotografías de stream de twitch muchas veces para los fondos que tienen un relleno de luces al fondo y este sería básicamente los prexel vamos a darle que no así que yo lo que quiero ahora como tarea básicamente es que ustedes me manden el editable de cada una de estas fotografías que está en acá en el 5 de prueba todas estas fotos me las van a mandar en su editable aplicando los prexel verdad y me van a mandar los editables también de estas mismas fotos pero aplicando los looks como también me van a mandar estas dos fotografías aplicando las acciones me las van a guardar guardar como como editable así que esos son los que me van a mandar y yo voy a anotar sus que ustedes aplicaron las acciones los looks y los prexel a continuación voy a aplicar esta última de la ciudad aplicando un prexel que obviamente no podía faltar que es el que hemos hecho en la academia que es filtro filtro que me ha agarrado veo los tres puntitos cargar ajustes y acá dice rec and black que significa rojo y negro pero tal como está el branding de nuestra academia le decimos abrir y ahí está le decimos aceptar y aquí lo tenemos el último uno de los últimos prexel que nosotros hemos diseñado que es bastante bonito que son los rojos y los negros resalta de una fotografía bien entonces espero su tarea de esta clase número 12 así que nos vemos en el siguiente video